... ...todo un proceso de creación y de sistematización y eso es lo que ponemos en marcha desde la evaluación. Bueno, este año queremos empezar en este encuentro con los resultados para no empezar a hablar del método, porque estos resultados los hemos conseguido gracias al trabajo que estamos haciendo, que es lo que luego vamos a decir. Empezamos al revés, pero yo creo que es importante porque esto significa por qué estamos haciendo las cosas para hacerlo. Entonces, el programa MUSE se evalúa a nivel internacional desde el año 1999 y eso no hay nadie en Europa y creo que en todo el mundo que lo haga. Y cuando nosotros tenemos que negociar con una administración o cuando uno tiene que defender que esto funciona, no hay nadie que pueda presentar informes de evaluación desde el año 99. Entonces, esto se hacía antes a través del Comité Internacional de Coordinación MUSE del ICC y ahora es el IMC. Pero en el fondo es lo mismo, es decir, los 11 países que forman parte de la red MUSE lo que intentan es dotarse de un mecanismo para evaluar. Evaluar no es valorar y no es preguntar a los niños si te gusta lo que hacemos o a los maestros si esto funciona. Es mucho más amplio y os voy a dar algunas pinceladas. En el año 2005, la fundación, en el convenio que tenemos con el Ministerio de Educación, planteamos hacer una evaluación en la que el Ministerio de Educación se implicara. Fue maravilloso porque trabajamos mucho, trabajamos muy bien y fruto de eso tenemos un informe de evaluación de CUT Medilla de cuatro años, en el que se hizo toda una extrapolación de cuatro años en la que se cotejaban los datos de evaluación con los datos de inspección. Y entonces, lo que muestra es que esto funciona. Claro, en el 2011 vino la crisis y ahí se suspendieron muchas cosas y muchos trabajos porque faltaba financiación para hacerlo. Y nosotros seguimos planteando el tema de evaluar y el último modelo que es el que os voy a presentar ahora es un modelo que nos lo subvencionó el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad porque lo que plantea es que el trabajo que nosotros hacemos con la metodología MUSE, trabaja en centros educativos, está trabajando con artistas, pero son en proyectos en los que se trabajan valores y entonces, con lo cual, al Ministerio le interesaba mucho ver cómo esto se podía poner en valor. Cuando se puso tan en boga todo el tema de lo que hay que ver es el impacto. Entonces, bueno, este modelo que tenemos a evaluar, lo que intenta es medir el impacto. Y ahí implicamos a la Universidad Complutense, la Rey Juan Carlos y la Universidad de Extremadura para ir a hacerlo. Entonces, bueno, el modelo plantea tres fases, la evaluación integrada, la sumativa y la evaluación en red. En el fondo lo que estamos hablando es, nosotros todos los años hacemos una evaluación inicial y entonces para eso recogemos en todos estos documentos que tenéis de la programación. En los documentos que tenéis de programación y para algunos que empecéis ahora, vais a decir, ¿qué es esto? Los maestros saben de programación, pero el resto... Bien, pues yo lo traduzco que es un documento que se llama lo que vamos a compartir. Si lo llamamos así, ya es más amigable. Es un documento en el que cada uno dice qué quiere hacer. El centro dice cómo es el centro, los artistas cuentan cuál es su experiencia, qué lo van a hacer ellos y posteriormente entre todos lo que se va pactando es qué queremos ir trabajando, qué objetivos vamos a trabajar, qué competencias, qué plantea el museo y qué planteamos nosotros. Y a partir de ahí se arma el trabajo. Y luego se van viendo los resultados trimestralmente, que son los informes que se hacen cada trimestre. Dependiendo de la financiación que haya y de los tiempos, cada cuatro años lo que hacemos es una evaluación integrada en la que se hace la evaluación inicial, se analiza el proceso, los resultados, y luego se hacen también lo que son encuestas a las familias, a los niños y las niñas, encuestas finales. El año pasado fue ese año en el que se hizo todo el proceso y la verdad es que os estamos muy agradecidos. Tremendamente agradecidos, pero no deberíais de haber colaborado tantos, porque recibimos una cantidad de encuestas de niños y niñas y de familias que nos vimos desbordados. Con una muestra de unos mil encuestas hubiera sido representativo y tuvimos más de ocho mil encuestas de niños que contestaron que les parecía el MUSE y de sus papás que decían que les parecía. La encuesta además decía me gusta, no me gusta, y luego cuenta lo que quieras. Y en ese contar lo que quiera hay muchas cosas escritas. En los informes de evaluación está, con lo cual, yo creo que esto lo que muestra es que al final el programa está funcionando. Bueno, tenéis aquí que no me voy a extender mucho lo que son esto que os estoy comentando y luego en esta evaluación es importante que haya financiación. Es decir, si no hay financiación es muy difícil desarrollar el programa. No en todos los territorios se realiza de la misma manera. Entonces, bueno, en estos momentos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid estamos trabajando sin financiación directa de la consejería con financiación de otras administraciones y de la propia fundación y lo que trabajamos son cuatro o cinco meses de trabajo. Es muy diferente el modelo del que tenemos, por ejemplo, en los centros en Barcelona-Ciudad con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona o en Ciutemelilla con la financiación del Ministerio de Educación o en Extremadura con la consejería. Digo que, bueno, son financiaciones diferentes, también en condiciones. Entonces, es importante el saberlo. Y tenemos todos estos documentos que son los que medimos la evaluación. Bueno, ahí tenéis un poquito la dimensión del programa este año. Hemos estado trabajando de forma continua en 184 centros. A ver, que son muy pocos en el sistema educativo, pero son 184 centros que durante todo el curso tienen lo que es a un artista en el aula. Bueno, en los buenos tiempos teníamos a tres. Porque en un mismo centro intervenía uno que trabajaba el área de danza, otro el área de teatro y otro expresiones, artes plásticas o visuales. Ahora eso ha cambiado. Pero bueno, digo, estos son los datos, más de 34.000 niños y niñas. Y facilitamos estos datos de etnia y origen para que se vea un poco que realmente el perfil de nuestros niños son aquellos niños que yo digo que son niños divertidos. Es decir, otros dicen que son niños conflictivos, problemáticos. Bueno, son niños que han tenido mala suerte, niñas. ¿Vale? Porque el resto, pues ya nos preocupamos de que en nuestras familias y en nuestros entornos. Y aunque esto es un dato que posiblemente no sea políticamente correcto, sí que es para marcar que realmente estamos atendiendo esa diversidad para hacerlo. Bueno, aquí tenéis un poquito la evolución de los centros. Lo importante que veáis cómo han ido creciendo los grupos. Esta cuota es cuando la pandemia, porque muchos de los centros hubo desdobles. Es decir, que era algo que no tenía. Es decir, hubo una bajada porque realmente era algo artificial. Y luego, bueno, el alumnado que se tiene por los centros. La dimensión territorial del programa también varía mucho de unas comunidades a otros. Y ahí, bueno, pues tenéis, cada uno puede mirar los datos de su comunidad, de cómo se son. Y, bueno, lo específico de lo que es el trabajo. Destacar que, por ejemplo, en Murcia estamos trabajando con un 33% que son de niños y niñas, la mayoría de ellos de origen magrebí. Y eso lo que está hablando es que estamos trabajando en algunos centros en los que todos los niños son de religión musulmana. Y eso es un elemento en el que no es un problema. Pero hay que abordar esa realidad. En datos, pues en algunos casos, igual que en Ceuta y en Melilla, que son los perfiles. En Cataluña también, en muchos de los centros, un porcentaje muy alto de niños que son de religión musulmana. Esta mañana cuando hablaba la compañera ahí. Y eso es una, digamos, es una realidad. Y estamos viviendo en un mundo global, en una realidad en la que no hay barreras y que creamos fronteras artificiales porque, bueno, estos niños son españoles independientemente de lo que es la cultura de origen de las familias. Por disciplinas artísticas, esto es un reto. Entre teatro y danza son las donde hay más profesionales. Artes plásticas y visuales. Artes marciales, yoga. Y en otras que tenemos dos magos y hay un cajón de desastre. A ver, hablamos como disciplinas genéricas. A muchos les sorprende por qué las artes plásticas están tan bajas. Porque en muchos de los centros, sobre todo en el instituto, hay especialistas de artes plásticas. Nosotros intentamos llegar a donde no hay. ¿Por qué trabajamos poco la música? Porque en los centros, sobre todo en primaria, hay excelentes profesores que son muy buenos artistas también. Entonces, como en aquellos elementos que es más necesario el poder intervenir o hacerlo. Fue un reto incorporar circo. Empezamos en Cataluña, luego en Extremadura y ahora se está incorporando también Madrid. El circo permite trabajar muchísimas destrezas, todo el tema de confianza y muchos elementos que son muy importantes. Todo el tema de... En artes marciales estaría la capoira y es de destacar como hemos visto a lo largo de estos años como a través de la capoira hemos trabajado directamente el tema de género. Digo porque, claro, al principio, cuando Deni empezó, tu hermano, era que es una cosa de chicos y ya estaba. Y tú ahora cuando ves las mujeres como se han empoderado en Extremadura en zonas rurales porque eso es otro reto del trabajo que hacemos en estos momentos que nosotros estamos trabajando la diversidad también como un reto para trabajar y en esta línea también no solamente intentamos llegar a las grandes ciudades sino también a llegar a lo que son los centros rurales. Entonces, que en un centro en Extremadura en el que el 60% de los niños son de religión musulmana porque son de las familias temporeros que van a recoger la campaña de la fresa. Al final, hay trabajos todos estos elementos. Lo que está hablando es que esas niñas que en las batallas que luego tendremos alguna demostración o alguna... Pues, en estas cosas la niña se empodera porque ve que ella tiene la misma capacidad porque aquí estamos hablando de destreza y no de una capacidad propia. Funciona muy bien también todo el tema de artes marciales tradicionales, el Budo, en lo que se trabaja es toda esta filosofía de las artes marciales y ha sido todo un reto también incluir el yoga. Yehudi era un gran especialista y maestro de yoga y en algunos sitios ha sido un reto porque pensaban que esto era una religión y que lo que queríamos era meter alguna cosa en las cabezas de nuestros niños. Nosotros planteamos que es muy importante trabajar todo lo que es la inteligencia emocional pero también hay algo que es muy importante que es también la inteligencia espiritual que esto ya Coleman y sus colaboradores ya hablaban de ellos que no es inteligencia religiosa es la necesidad de trascender o no trascender del ser humano como algo que nos conforma y como algo que nos hace ser personas. Bueno, todas estas líneas son caminos que se van andando. Bueno, aquí tenéis un poquito también la evolución en estos años de la implicación de los docentes en el programa. Nosotros cuando damos estos datos lo que recogemos en la evaluación no son todos los profesores que forman sino aquellos que son tutores de grupos MUSE. Digo que hay muchos más docentes implicados pero estos son se recogen coordinadores miembros de equipos directivos y tutores porque son los que realmente tienen una continuidad no uno que pasa por allí que hace una sustitución o que hace un apoyo. Bueno, trabajamos dentro del programa también intentando desarrollar las diferentes competencias. Yo aquí siempre cuento la anécdota para los que estrenan manchegos lo tendréis en cuerdas cuando salieron las competencias al principio existía en Castilla-La Mancha sacaron la competencia emocional fue maravilloso porque estábamos todos diciendo hoy nuestra tierra abre una brecha ¿no? Yo hubo un artista que me dijo en Madrid que trabajaba todas las competencias que mandaba la ley menos la competencia emocional porque esa solo se trabajaba en Castilla-La Mancha bueno, no entendió por qué no le renovamos el contrato. Claro, todo este trabajo competencial de alguna manera es propio y específico también de lo que conlleva la metodología propia del programa Muse porque en el fondo lo que nosotros intentamos trabajar es la capacidad que tienen esos niños y niñas no voy a extenderlo mucho que yo creo que lo conocéis pero nosotros le preguntamos a los maestros y maestras le preguntamos a los artistas y le preguntamos a los equipos directivos que pasa a nivel de competencias y estos son los datos de la evaluación del curso pasado en el que contestaron con lo cual bueno para algunos que no creen en el programa Muse porque piensan que el arte es otra cosa y que lo que hay que trabajar son contenidos y lo que marca el currículum pues también es como una lectura para decir que también el programa está trabajando lo que son las competencias ¿no? Claro, la competencia digital ¿por qué se trabaja menos? pues porque sobre todo después de la pandemia en el que trabajamos mucho todo el tema online todos los tutoriales todos los vídeos lo que vimos es la necesidad los niños y las niñas lo que necesitan es contacto entonces como que dejamos todo lo virtual para volver a recuperar ese contacto entonces bueno y en el fondo realmente el programa lo que refuerza son muchísimo más aquellos elementos y competencias que son propios del trabajo en valores la competencia social y personal ciudadana emprendedora y la conciencia y expresiones culturales es decir de alguna manera son resultados que son plausibles ¿no? Bueno aquí tenéis un poco en la medida que se han conseguido los objetivos en la tabulación el año pasado yo creo que participaron cerca del 15% de las personas vinculadas al programa con lo cual es una media suficientemente representativa en el que lo que permite es dar validez a lo que se está haciendo nosotros lo que intentamos evaluar son estos 12 estos 12 ítems se pueden evaluar muchos más y muchas veces en los informes los profesores y profesoras comentáis muchas más cosas pero esto es lo que nosotros intentamos medir y en estos ítems que medimos estos son los datos a nivel nacional luego existen informes de cada una de las comunidades también con buenos resultados ¿no? pues lo que se va transmitiendo y la opinión que dan tanto artistas como docentes es muy significativa con lo cual también esto lo que muestra es que se hace un trabajo en equipo importante ¿no? se pregunta también como como aquí no hay ningún artista ahora ¿no? les preguntamos también a los a los docentes que piensan de los artistas y a los artistas que piensan de los docentes y estos son los únicos informes que no están colgados en la página web ¿por qué? porque son informes confidenciales para que uno pueda hablar pues con confianza ¿vale? aquí no estamos evaluando a ningún artista ni a ningún docente lo que estamos son recogiendo las tendencias para ver en qué línea tenemos que ir trabajando ¿no? bueno pues ahí tenéis los resultados sobre cinco que es el el baremo en cuanto a la calidad y la adecuación en cuanto a la puntualidad y asistencia que sí que hay algunos que les cuesta madrugar por la mañana nos pasa a todos que sí que hay algunos que le pueden echar un morro de que el transporte el metro en Madrid siempre llega tarde nos puede pasar a todos pero que en la mayoría de los casos el artista llega antes aporta prepara los materiales que te voy a decir Antonio de cuántas horas dedica uno más allá de lo que es el trabajo que uno puede ir haciendo ¿no? que hay trabajo de coordinación con los centros la clave del programa también es que haya un coordinador o coordinadora del programa en el centro que es un dinamizador del programa bueno pues también es lo que nos nos muestra y que hay mucho trabajo de cooperación y de adecuación con los grupos ¿no? y luego también destaca todo lo que es la originalidad en las propuestas y la implicación bueno pues estar rodando los ITEN casi a nivel del máximo evaluación en cuanto a lo que es el intercambio metodológico esto era algo que al principio no medíamos y esto es muy importante ¿por qué? pues porque claro cuando un docente tiene en su aula todas las semanas a un artista al final termina habiendo un intercambio metodológico de estrategias de trabajo es decir esto es algo que se va que se va produciendo es algo que no se medía y que en las últimas en la evaluación ya esta de evaluarte se ha ido incorporando ¿no? por eso también nosotros demandamos a las administraciones que certifique y acredite la formación que se hace a los tutores y a los coordinadores del programa MUSE porque al fin y al cabo ellos tienen si se está subvencionando el 20 sesiones en el curso escolar lo que tiene son 20 horas en las que está trabajando con otro artista algo experimental con lo cual eso habría que recogerlo y y reconocerlo ¿no? un elemento muy interesante en lo que es el trabajo y en la evaluación es sobre la participación de los tutores es decir ¿cuál es el rol de un tutor en una sesión del programa del programa MUSE ¿no? entonces bueno nosotros decimos que el tutor tiene que participar en una sesión MUSE el tutor tiene que participar claro pero ¿qué es participar? ¿eh? más roles que pueden hacer los profesores hombres que se involucren al final son la figura de la autoridad para los niños y si ven que la propia figura de la autoridad no es conlleva las actividades al final los niños hacen lo que ven que los mayores hacen porque si los mayores no quieren hacerlo pues sobre todo cuando son más mayores los niños tampoco lo van a hacer porque también es verdad que hay muchos tutores que no saben lo que hacer muchos piensan que solamente nosotros aquí tenemos que hacer las cosas y tienen que entender que ellos también tienen derecho a participar más cosas que estéis experimentando de cuál es el rol que le pediríais que os gustaría que creéis que tiene que hacer el tutor a mí me encantaría que se deshice las manos digamos más cosas y el vínculo también que se desarrolla de otra forma de la figura de la autoridad que es como en las sesiones más distendido el vínculo y el vínculo que se crea del propio docente con el alumnado es da paso a otro tipo de conexión la coordinación para entender bien lo que se pretende hacer sí todo lo que habéis dicho pues es cierto ¿cuál es la clave? el artista y el tutor tienen que pactar cómo van a trabajar son dos adultos que somos primates y mamíferos ¿sabéis que los primates somos todos territoriales? y los mamíferos más entonces es es mi espacio es mi grupo son mis niños y a ver este ¿qué va a hacer? Hermes se ríe porque este llega ahora llega aquí el compañero con un arito a ver y a todos estos nos remueve luego en las escuelas de magisterio en los grados esto a mí no me lo dijeron yo tengo mis apuntes esto no estaba digo que claro el arte termino una idea el arte al fin y al cabo el programa museo es un poco transgresor en el sentido de tiene que remover tiene que plantear cosas y otras metodologías y ahí tenemos que encontrar ese equilibrio y esos cauces creo que es importante también estar presente prestarse a lo que pueda pasar que entre otras podemos participar y confiar y ser como maestro que la vida con todo lo que están proponiendo y es que en todo no concebimos que no sea así y yo creo que la vida me sabe que si me toqué con las mediciones me lo propone y evidentemente si voy a trabajar con ella voy a trabajar con ella y no son mis niños son mis niños y tenemos que compartir y saber lo que necesitan en una sesión muse la disciplina no la lleva el tutor la lleva el artista y el artista tiene que hacerse cargo de lo que es el control del grupo otra cosa es que al principio te ayude otra cosa es que te apoye pero el artista no va a lucirse con la actividad y es colócamelos ordenamelos y que se callen digo que son cosas que hay que tener en cuenta el tutor la tutora tiene que observar y ver qué pasa con sus grupos con lo cual tampoco vale que se ponga como un poseso una posesa ¡ah! ¡qué guay! yo soy un niño más y se involucre tanto que tengas que decir perdona, perdona pero que es que me está revolviendo a todos los niños bueno, que viene bien pero que nunca pierdas que tú estás ahí en ese proceso de educación sí que los niños valoran mucho que el profe baile con ellos que actúe y le dice mira esa que no sabe bailar le tengo que decir todos los pasos ¡ay! ¡qué guay! y te ríes de ella me acuerdo con un chavalito me decían no, luego me enseña matemáticas claro, ¿qué me está diciendo el niño? que igual que ella es muy pato muy pato y no sabe y yo le ayudo ella luego me va a ayudar la clave y lo que nosotros llamamos participar es establecer una estrategia de qué rol queremos hacer pero no vamos a mover no vamos a conseguir nada si no lo hablamos y a veces no hay tiempo ¿por qué? pues porque los profesores y las profesoras sois muy respetuosos entonces es cuando llega otro adulto bueno que haga su trabajo estamos como acostumbrados a que llega otro especialista y hace su trabajo pero esa fusión que a veces la creación artística hace no hay es más yo estoy acostumbrada a trabajar en mi aula en mi espacio todo esto se va rompiendo pero no deja de ser entonces aquí es qué estrategia qué quieres hacer cómo lo hago cómo es el grupo cómo lo ves tú cómo lo voy haciendo y hay algunos profesores que me han dicho no mira nosotros hemos hablado yo voy a estar sentado y yo voy a observar y yo voy a estar sentado y voy a estar como distraída como estoy en otra cosa esto nos pasó en un colegio en Cataluña pues ¿por qué? pues porque la profesora esta había tenido a los niños en primero, en segundo y en tercero los volvía a tener y significa que cada vez que el artista decía algo todos los niños a quién miraban a su tutora entonces ¿qué era? pues que la tutora estaba así como corrigiendo fichas que yo cuando fui dije madre mía esto no es y luego no era porque era la única forma que había conseguido verlo entonces lo habléis y para hablarlo no es no, no me ha dicho nada va todo bien es preguntar ¿ha funcionado o no ha funcionado? nos da miedo a veces a preguntar oye ¿cómo quieres que lo hagamos? no, como tú quieras ah bueno me ha dado libertad no pero ¿qué quieres? ¿quieres hacerme el apoyo? ¿quieres bailar? ¿quieres hacer esto? ¿qué apetece? y eso significa que te metes en la conversación te arremangas y se va y se va hablando ¿no? es decir tiene que estar en el aula siempre el tutor o la persona que haga la función tutorial insistimos siempre en que debería de estar en primaria lo que es el tutor que conoce a los niños y niñas porque es la forma de poderlo trabajar en secundaria lo que se busca es una figura que haga esa esa labor de tutorial en la evaluación y estos son retos lo que le preguntamos es la participación de los tutores es decir cuando nos dicen que asisten el 93% significa que un 7% de los grupos que hay sesiones muse quien entra son especialistas bueno yo lo siento por los especialistas de educación física de música que quieren entrar y que ellos son muy muses pero ya sois muy muses lo que nos interesa es que entren aquellos que están más alejados de los lenguajes artísticos y de lo que puede trabajar el programa entonces por eso siempre intentamos que sean el tutor que ya sabemos que esto a veces fastidia es también como lo que nos pasa con los compañeros de infantil que dijo y las compañeras de infantil quieren tener el museo ya pero es que la metodología desde el arte trabaja mucho como trabajan las de infantil con lo cual es preferible trabajar en primaria y luego crecer por secundaria digo y eso es un reto también para irlo hablando entonces por lo tanto es el 93% que estén los tutores es un logro y si lo comparamos con otros años hemos ido avanzando bastante lo que nos dicen tanto unos como otros es que se controla la disciplina en los tutores que observan y que también participan activamente que hacen estas tres cosas con lo cual realmente es un poquito los resultados muy positivos esto no era hace cinco años en los informes en los que la participación no era tan activa la observación era al cien por cien y a veces el control de la disciplina salves el que pueda y aquí vamos vamos viéndolo ¿no? bien en el trabajo con las familias es porque soy novato que he empezado hace muy poquito pregunto porque no lo sé los tutores tienen que estar obligatoriamente en el aula no pueden dejar al artista solo dar la clase ¿verdad? no, pero además hay una cosa cuando no va a ser tu caso porque te van a ver como los batillos y van a ver este no le dejamos solo porque ya pero pues imagínate Alejandra o Javi que llevan en algún centro más años que la mayoría de los profesores ¿no Rafa? digo que llevan llevan dos profes nuevos que están en prácticas y que algunos son terribles en los primeros años ¿no? y entonces Alejandra controla la clase los grupos y tal el otro dice pues esto está resuelto pues yo voy a aprovechar aquí que tengo que hacer unas cositas y tal se podría dar el caso y en algún caso te dicen hombre tengo a Rosa Castillo ¿no? que la conocemos en Madrid que lleva 25 años en el programa Muse que docente hay a veces que lleve 25 años pues controla todo pues no os podéis quedar porque si ocurre algo solamente estáis vosotros y os ha caído el pelo es decir que tiene la responsabilidad y le haces el tutor el tutor se le va a caer y tal si el tutor os dice que sale un momento y le dices ah ningún problema pero vosotros salís de la aula poned y os quedáis en la puerta no yo te espero aquí yo no me puedo quedárselo con los niños como no hagáis eso estáis perdidos y si ocurre algo digamos que es una situación que hay que hacerlo porque a veces es ay que no he ido a hacer un pis sin toda la mañana bueno pues lo resuelves cuando yo estoy yo como lo resuelves ya está que voy a hacer que voy una llamadita no cuando os ven almas cándidas así ay que majete mira no es no vale aprendamos a decir no esto no es negociable vale y en la medida que todos los artistas intentáis caer bien a los compañeros a los docentes pues ya lo habéis hecho entonces bueno tampoco os tenéis que enfrentar es decir yo me salgo fuera yo te espero aquí si ocurre algo que los oigo gritar o sea que hay alguien ya te aviso no te preocupes para hacerlo vale en ese momento también si un tutor te lo hace varias veces a la primera es llamar a la fundación y nosotros ya hablamos con equipo directivo y decimos mira está ocurriendo esta incidencia y esta situación bien pero bueno si por ejemplo en mi caso es una coordinadora sí que intento estar todas las horas en ese momento yo sí que algún tutor es lo típico y que tenía patria que no tenía un pis entonces yo sí a ver si hay otro docente sí lo que no se puede quedar es nunca el artista solo con los niños claro lo mismo que yo también oye voy a tomarme este ratito para tomarme un café que llevo toda la mañana aquí también fijaros la diferencia de muchos coles que diréis ay yo quisiera eso de lo que es en San Cristóbal en Asturias es decir no solamente está el artista está el tutor está el especialista y está la coordinadora porque hay todo un proyecto de centro que lo que quieres hacer es una intervención eso se consigue a veces se consigue con determinadas administraciones y se consigue en determinados centros que hay recursos del personal digo que eso no siempre es factible para poderlo hacer lo importante es que tiene que haber siempre un docente en el aula para hacerlo me he saltado lo de las familias vale el trabajo con las con las familias como este año le hemos preguntado a las familias cuál era su valoración del programa Muse lo que nos hemos encontrado es que nos han contestado 873 familias cuando la muestra necesitábamos 400 es decir hemos tenido el doble de las encuestas que necesitamos y en el que hacen una valoración muy positiva de lo que es el trabajo en el programa el evaluador que no ha podido venir que en el próximo encuentro sí que estará lo que nos comenta por lo tanto es que el Muse es una excelente herramienta para trabajar con las familias y que bueno tenemos que volver a hacer hincapié en ello y recuperar la situación que había antes de la pandemia es decir con la pandemia se cerraron muchas puertas de lo que era el trabajo con las familias con agentes externos y eso tenemos que volver a irlo construyendo y trabajando en todo caso lo que nos dicen es que los niños cuando llegan a casa todos hablan del programa Muse es decir incluso aquellos que parece que no hacen casa que no les llega lo cuentan y durante la pandemia fue muy curioso porque recibíamos email en la fundación que nos decían que era eso del Muse porque sus hijos estaban dándole talleres Muse y los tenían esclavizados a los padres de vamos a hacer esto porque el otro hace esto porque no sé qué bueno estas cosas como había que entretenerse pues los otros no íbamos a hacer lo que hacen en el Muse entonces pues recibimos pero un número significativo de correos de que era eso del Muse y a empezar ahí pues establecimos todo un trabajo ¿no? bueno la evaluación de los equipos directivos nos dimos cuenta cuando se empezó a trabajar evaluarte que nunca le preguntamos a los equipos directivos que opinaban sobre el sobre el programa Muse porque siempre contestan los tutores y el coordinador que recoge la información del claustro pero directamente equipos directivos no y desde hace ya tres años les vamos preguntando bueno pues un poquito la valoración es lo que ellos nos fueron diciendo claro el equipo directivo además es que firman cada uno de ellos en las evaluaciones digo que esto es un dato contrastado estadísticamente ¿no? bueno estos son los datos que nos han dado la evaluación de los niños niñas y adolescentes que han participado este año que son bastante críticos es decir a veces somos más complacientes los adultos y los niños cuando les gusta una cosa lo dicen cuando no no había encuestas que decía claramente que artistas no les gustaba por qué para qué y cosas concretas y como no dimos ningún filtro el único filtro que dimos en las encuestas de los niños es que las tenía que hacer pero que los los tutores no podían intervenir porque si no es bueno ya se sabe que esto pues había incluso algunos comentarios que que si hubiera habido un adulto cerca no lo hubieran no lo hubieran hecho ¿no? que se veía ahí un poquito y fueron bueno pues mucho más más críticos menos complacientes a veces que los que los demás ¿no? bueno este es el informe de evaluación la evaluación la hace una empresa externa Ecoquimia y está dirigido por un profesor de la universidad complutense y en lo que dice es que bueno pues que es un programa excelente para mejorar también las estrategias no voy a leer estos datos porque ya los voy a pasar en el este y sí que quiero ahora ¿qué es? para conseguir esto vamos a ver voy a cerrar este informe bien tenemos que sentar la música ya está se lo está pensando un poquito muchos de de vosotros y vosotras nos decís ay ¿qué dicen de mí? y ¿qué piensan de mí? no eso nosotros no lo medimos nunca digo lo que estamos midiendo son las tendencias para hacerlo ya está ya lo teníamos ¿no? duplicar pero se ha cambiado como que sea se ha cambiado conservar vale hay algunos que el último día de clase le preguntan a los niños bueno ¿y qué os ha parecido? y entonces se llevan que eso solamente es algo estupendo para su ego no sé si los profesos hacen esto igual porque te llevas un dibujo de los niños te quiero mucho te voy a echar de menos eres maravillosa bueno todos lo tenéis y algunos nos dicen yo también evalúo a los niños qué opinan de mí no eso no es una evaluación eso es una valoración y bueno es estupendo que nos quieran pero eso no es de lo que estamos hablando digamos que bueno el trabajo es mucho más amplio bien para llegar a esos resultados nosotros lo que planteamos es una metodología que que parte siempre de que es un programa de inclusión educativa y social desde las de las artes y que la clave es transformar transformándonos es decir el programa museo nos tiene que remover y en ese sentido los artistas tienen que aprender de los docentes y los docentes también intercambiar y es ese trabajo en el que vamos modificando hay algunos artistas no mucho que en los primeros informes que nos mandan lo que se acuerdan era de cuando ellos iban al colegio de como eran sus profes entonces te dicen el profe es casi un dictador es que está con los niños que si venga los lleva a la tabla los tiene tal no los deja ir al baño bueno y conforme va pasando el tiempo te llaman y te dicen aquel informe que has hecho con él digo pues lo tengo aquí guardado porque de pronto te das cuenta de que el docente tiene que trabajar una serie de pautas y que lo que tú percibes de entrada cuando llegas la primera vez es que tú recuerdas de cuando dejaste de ir a la escuela de cómo eran tus profes de cómo era y de pronto empiezas a entender qué es un sistema educativo y qué es lo que se está generando en el centro y te das cuenta que en el centro hay una programación general del centro hay unas líneas de trabajo hay una forma de hacer y empiezas a entenderlo entonces bueno yo siempre a los nuevos les invito es a una reflexión que que es que que hay más sabiduría en escuchar que en hablar por eso tenemos dos orejas y una boca que Dios es muy sabio quien nos creara y entonces es vamos a ver qué ocurre y luego ya voy hablándolo y que en esto también los artistas también se transforman en la medida también que los docentes nos transformamos hasta encontrar por donde vamos trabajando que no es un programa no es un proyecto artístico y esto es muy importante porque algunos dicen que guay que me van a venir y me van a preparar el día de la paz la fiesta fin de curso la fiesta de navidad que luego me mandáis unos vídeos en los que están todos los niños allí con el gorrito de papá noel y digo esto no es muse no que lo hemos que lo habéis hecho en las sesiones muse no chicos esto no lo habéis hecho como voluntarios pero esto entiendo que no es muse porque no sé cómo habéis trabajado o cómo me lo tenéis que explicar digo que el muse trabaja el proceso no el producto y que una fiesta fin de curso organizada y preparada por un equipo de docentes posiblemente esté mucho mejor que algo que puedan hacer los artistas porque los artistas van a trabajar algo que es performativo otra cosa es que muchas veces se produce la magia se consigue pero el objetivo no es que los artistas se suman a todas esas personas que hay en el centro que ya están allí pues es que me viene un mago pues ya tengo la fiesta de navidad la magia y tal para el día de padres ya voy a montar no ¿vale? ¿qué puedes aportar? hombre pues que el día de la paz no sea la palomita que ya queda tal las manitas puedes plantear otras cosas otros recursos puedes hacer pero siempre es algo que lo que tiene que hacer es lo voy haciendo ¿por qué? pues porque en la medida que un artista sea bueno muy bueno y al final el centro me diga que es uno más del claustro la fundación lo va a despedir porque si es uno más del claustro que se saque la oposición ¿vale? porque también el artista siempre tiene como que ir aportando cosas diferentes y complementarias que generen una cierta algo nuevo porque cada vez lo tenéis más difícil en los centros hay gente muy preparada cada vez más y cada vez que tienen más acceso a otros recursos entonces bueno siempre tienes que ver cómo puedes ir aportando y cómo puedes ir sorprendiendo ¿no? bueno esto ya lo hemos comentado para que tengáis ahí un poquito la red de los países en los que estamos trabajando aparece ahí que estamos trabajando en Israel en Israel estamos trabajando en Jaffa en un proyecto en el que trabajamos con la fundación Simón Pérez en colegios en los que van niños hebreos y niños palestinos sí que es cierto que la mayoría de los niños hebreos vienen de familias de clase media y la mayoría de los palestinos son niños que están trabajando en las casas de esos de esas otras familias pero al final significa que niños van a la escuela juntos que celebran los cumpleaños juntos que se hacen amigos y que eso seguramente genere otra visión del mundo cuando desde pequeño han estado trabajando juntos al final no tienes a veces más que ir generando otras metodologías el trabajo cómo se gestiona bueno en estos momentos estamos trabajando en 13 comunidades autónomas nos han propuesto empezar a trabajar en Navarro pero nos da un poco de pereza como abrir otra comunidad con todo lo que eso conlleva pero bueno yo creo que al final lo haremos porque tenemos allí también ya tantos centros como artistas implicados para irlo haciendo siempre es un trabajo en el que lo que intentamos es ver cómo podemos sumar entre todos no sé si está bien reflejado la presentación pero lo que lo que intentamos es ver cómo podemos trabajar con la implicación de los centros equipos directivos docentes coordinadores familias técnicos y comunidades y ayuntamientos entonces en este sentido en cuanto a más personas estén involucradas más fácil se pueden conseguir los resultados ¿no? en este momento tenemos 129 artistas hemos llegado a tener muchos más y ahora lo que tenemos son menos artistas que tienen un perfil mucho más transversal en cuanto a que pueden trabajar artes escénicas tanto teatro danza digo que antes era como mucho más especializado y también porque preferimos que sean menos artistas más vinculadas a la fundación con más horas de dedicación aunque algunos dicen pues es que ya no me queda tiempo para más sobre todo pues en Ciudad y Melilla los tenemos pluriempleados porque como no hay muchos más pues siempre andamos ahí buscando que prácticamente tienen que estar pactando ¿no? 373 personas voluntarias que también colaboran con la fundación y que bueno pues que ayudan a conseguir este trabajo ¿cómo se consigue? bueno pues yo creo que la clave es la creatividad este decía que bueno que él era un científico pero que que realmente es que a él se le ocurrían muchas cosas y como como se reían de él o no le valoraban pues después tenía que demostrar que eso era cierto y Federico Mayor Zaragoza que le conoceréis vendrá el lunes que él es miembro del patronato fue presidente de la UNESCO y un gran científico pues él siempre dice que detrás de cualquier científico siempre hay un creador una persona que imagina entonces ese elemento es muy importante en todos los que son los procesos tanto de matemáticas de lengua todos los niveles yo creo que ahí es el potencial y valorarlo ¿no? bueno los agentes involucrados ya los conocéis de sobra hay un elemento que aparece pocas veces y aquí no lo hemos incluido un fallo que son los inspectores de los centros a veces en los centros educativos si os olvida comentar al inspector que tenéis el programa MUSE un centro en Madrid nos llamó un día diciendo que su inspector pensaba que lo que hacíamos era que jugamos al MUSE después de cuatro o cinco años dijo pero lo que no entiendo es esto del MUSE ¿cómo lo conseguís? es decir bueno pocas memorias había leído en cuanto a lo que son resultados pero es muy importante porque a ver la inspección depende de los inspectores depende también de las personas o a veces de los distintos territorios y consejerías pero es muy importante que se vaya viendo el perfil ¿no? para para hacerlo bien el programa se hace en horario lectivo y todo lo que vamos a trabajar este encuentro parte de esta filosofía la Fundación luego tiene otros programas que es el programa Arte por la Convivencia Solidarizarte y otros programas que lo podréis tener en la web que no se hacen en horario lectivo ¿vale? que trabaja la misma metodología pero a otros aspectos pero esto es clave en lo que es el 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 trabajo bien estas son cosas que yo creo que ya os he ido comentando quería dejar un poquito para hablar vale esto también lo hemos ido comentando bueno ¿cómo iniciamos? digo que también para los que empiezan ahora hay que incluirlo dentro de la de la PGA del centro hay que aprobarlo en el claustro hay que informar al consejo escolar informar al inspector y planificar los horarios esto es maravilloso las jefaturas de estudio nos quieren mucho lo podéis comprender porque el 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 artista dice a mí me vendría bien este horario los profesores dicen y el jefe de estudios está ahí el pobre como loco intentando aunar esto nosotros sí que planteamos que para que se pueda desarrollar el programa mamús en un centro significa que el artista va un día al centro que el día que va al centro da cuatro o cinco sesiones es decir que está todo toda la mañana hombre porque eso le facilita al profesional al artista conciliar su vida porque eso le renta también económicamente para los compañeros más jóvenes pensar lo que va a ser vuestro futuro también como artista si solamente tuvierais que ir para una hora no que me vengan de nueve a diez porque así como tienen muse los niños vienen al cole porque un elemento que te dicen es que reduce el asentismo porque cuando el niño sabe que hay muse que ya que me voy y entonces que tengo al artista pues que venga todos los días de nueve a diez bueno pues por muy motivado que esté y dependiendo si en cierto a Melilla lo mismo te pilla cerca pero en Madrid pues en Barcelona te pilla un poquito más lejos entonces bueno vamos a cuidarnos y mimarnos todo cuando va el artista está todo el día en el centro porque eso que significa que llega pronto se toma el café con los profes comparte recreo comparte patio muchas veces dice ya que en el patio estoy contigo y vamos programando vamos hablando me quedo a las reuniones pedagógicas a todas las reuniones de ciclo me voy el día y que voy haciendo vamos incorporando y vamos trabajando juntos entonces bueno por eso es muy importante el hacer esos espacios ¿no? de hecho ahora mismo en muchos centros yo creo que son los lunes en algunas comunidades son siempre los lunes cuando son los días de permanencia en el que se quedan haciendo formación por las tardes y son los días muse ¿por qué? porque de esa forma el artista también participa de las reuniones y conciliamos bueno en la medida que haya una buena planificación se hace la la formación algo que se nos olvida mucho es informar a los alumnos no sé qué percepción tienen allí los compañeros pero es de pronto tú estás acostumbrada a las matemáticas no sé qué y de pronto un día llega alguien y te dice que es muse y te empieza a hacer locuras y tú ¿qué pasa? ahora puedo subirme las sillas y ahora puedo cambiar y ahora no sé qué y ahora qué ocurre bueno es importante que haya un momento en el que tú le cuentes a los chicos y a las chicas aunque sean los pequeños que eres un artista muse y qué vas a hacer porque a los niños y a las niñas también hay que preguntarles qué quieren hacer y qué esperan de vosotros porque son pequeños pero tienen opiniones y por las evaluaciones que nos hacen a veces muy 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 rigurosas en cuanto tal en las evaluaciones nos han dicho dicen que hay que trabajar hábitos de higiene y tal que me lo dice la tutora pero es que el artista como decía que era de danza claro esas cosas es que los niños se fijan el verlo que hay que reciclar que no sé qué que no sé cuánto pero nosotros le veíamos con las hojas el papel con los plásticos todo lo que no decía era con papel de plásticos de tal y luego todo lo recogía lo tiraba en la papelera claro los niños se fijan en todas esas cosas y hoy en día yo creo que están mucho más preparados que nosotros y nosotras entonces bueno es muy importante hablar con ellos incluso un elemento es para trabajar con las familias que a veces dices ¿cómo consigo implicar a las familias? hay en algunos casos que si tú le dices a los niños cuándo puede venir tu papá y tu mamá qué horario tiene son los niños los que son capaces de traer a las familias bueno que le demos una vuelta que hablemos con ellos que les preguntemos por eso en unas sesiones hay un momento para contarles qué voy a hacer hay un momento para realizar actividad y hay otro momento final como también haremos al final de este encuentro de cinco minutos de una asamblea qué te ha parecido en el que tiene que haber una devolución de qué te ha parecido qué opinas porque es muy importante retomar el valor de la palabra no hacer cosas eso yo lo he aprendido compañeros africanos aprovecho para decir que tenemos ahí unos boles viajeros solidarios y unos marcapáginas porque nosotros empezamos con un proyecto solidario que una campaña que se llamaba Enseña Biafrica que trabajaron además mucho centros de Fuenlabrada y que en tres meses conseguimos 16.000 euros de a través del trabajo e institutos en Fuenlabrada para construir escuelas en Senegal construimos una escuela que no podía llamarse de otra manera que Fuenlabrada por más que los chicos que participaron la querían llamar Fuen porque es como llaman a Fuenlabrada así entre amigos pero en Senegal son muy serios y entonces decía que tenía que ser la escuela Fuenlabrada y para todo este trabajo qué es lo que se iba planteando la necesidad de que todo el mundo contribuyera y fuera y fuera aportando y lo fuera a hacer de una forma como muy rigurosa en el trabajo para ello y la formación de docentes para eso es muy importante vale en lo que es todo el tema de ay perdón de a qué disciplina artística lo puedo vincular pues en principio se vinculaba siempre al área artística y hoy en día se vincula a cualquier área del centro en secundaria se vincula mucho a lo que es acción tutorial se tiene que estar incluido dentro de los planes de convivencia en la comunidad de Madrid hace unos años nos pidieron que todos los artistas hablaran inglés porque ellos pues tenían un poco la labor de centro bilingüe bueno digo que cada uno pues va planteando el trabajo en Cataluña nos pidieron intentamos que siempre sea también en catalán las sesiones y eso fue algo que planteamos también la fundación en el sentido de normalización pero no excluimos que fuera un artista que no sabía catalán llegó un artista que empezó a trabajar que era vasco que hablaba usquera hablaba castellano hablaba inglés y francés pero catalán no y aprendió catalán con los niños y eso es muy bonito porque al final el niño se da cuenta también del esfuerzo que hace el profesor es decir que en estas líneas bueno todas las artes en las que estamos trabajando esto ya lo hemos ido comentando lo de participar también lo hemos visto detenernos en poco lo que es la figura del coordinador del centro vale y es la única figura que es animada Roberto mira ese eres tú así te veo yo a ti dentro del mes de enero en 15 días es los artistas que te vienen y te dicen yo quiero esto lo otro yo voy a dar danza entonces quiero el aula tal y los de educación física no que eso ya lo hago yo bueno entonces empiezan a pelear por el espacio porque en Ceuta y en Melilla hay muchos niños y poco espacio y luego vienen los horarios ay no déjanos las las horas de por la mañana que los niños están más concentrados para las cosas importantes y que vengan los artistas después del recreo y entonces este muchacho por favor pero claro la mayoría de los coordinadores si eres equipo directivo tienes un peso pero si no a ver qué haces entonces bueno mimarlos cuidarlos a los que sois coordinadores y coordinadores en los centros sobre todo porque al final son aliados y tenemos que ver cómo resolvemos todos esos elementos ¿no? todas estas son las tareas que tienes que hacer y muchas más ya te voy a pasar la la chuleta en definitiva es un elemento puente es alguien que tiene que ser un facilitador por eso nosotros en todas las administraciones le pedimos que se acredite como coordinador de proyectos con la acreditación que eso que eso implica eso lo tenemos establecido en Extremadura en Ceuta y en Melilla en Canarias lo llegamos a tener en otras comunidades estamos peleando bueno son partes de todos ese proceso que tenemos que ir haciendo ¿vale? y bueno para este año hoy este año es que estamos siendo muy ambiciosos yo aquí a los compañeros que empiezan nuevos que los vea ya tres digo habéis tenido es el mejor año para empezar porque como cumplimos 25 años imaginar donde estamos ya a tope y nosotros hemos planteado una idea fuerza que es miramos el pasado para construir juntos el futuro y no es porque hayamos convencido a la red internacional de que España es lo más importante es porque la red musea a nivel europeo estamos celebrando 30 años que celebramos el día 6 en el Parlamento Europeo en Bruselas digo que es que son 30 años del programa entonces claro hemos planteado una serie de retos a ver por si no tenéis mucha imaginación os damos 25 retos de cosas que podéis hacer pero podéis aportar lo que queráis bueno la semana pasada fue el día Mousse en Ceuta y ya hubo varios retos es decir ya hay colegios que han compartido artistas compartido niños y han montado cosas juntos bueno que no deja de ser fácil porque Ceuta no es una ciudad muy grande eso nos cuesta más en otros sitios pues imagínate en Canarias de una isla a otra pero bueno se puede plantear están intercambiando artistas hay artistas que están haciendo la programación que otro compañero le ha ido pasando bueno mirarlos que se os ocurre y que puedo hacer como esto lo tenéis todo en la página web no quiero ahora como aburriros mucho para que lo podáis traer para el centro vale sí que hay un reto que lamento deciros que los compañeros de octubre propusieron y que lo hemos asumido como reto eso sí que necesito que lo apuntéis que es muy importante el 1 de octubre del 2024 es el día europeo de la música declarada por las naciones perdón por la UNESCO a propuesta de Yehudi Menuhin y lo que hemos decidido es que ese día todos los centros MUSE hagamos una danza un himno a la vez en el mismo momento vale entonces tenéis tenéis tiempo vale el grupo anterior nos hizo ya un pequeño himno sobre una canción de Burburi muy interesante con una coreografía estamos recopilando cosas tenemos tiempo para hacerlo pero podía ser muy bonito y podía ser algo de mucho impacto vale es decir ese día todos todos los centros si los compañeros de la península ibérica Portugal quieren sumarse pues estupendo pero claro es un día muy importante como UNESCO vale y y creemos que puede ser muy bonito ¿por qué? porque cada uno lo que prepara es lo de su centro no tienes mucho más trabajo tú lo haces y en ese momento es el impacto de medios de comunicación grabarlo y luego con todo eso sacar un vídeo yo creo que podemos conseguir salir en en las televesiones nacionales ese día como día de la UNESCO no habrá problema porque encontraremos un como vais con la hora de Portugal pues también lo empezamos ahí con el con el horario ¿lo asumís el reto? sí muy bien vale pues seguimos los objetivos que este año nos hemos fijado en el Muse no sé si los leéis no se lee desde allí o se adivina algunos dicen son los mismos que tengo en mi cole y digo claro ¿de quién creéis que vamos copiando? es decir no inventamos nada lo que hacemos es recopilar lo que cada uno hace sumarlo entre todos y es la forma de trabajar de forma diferente lo que tenemos que hacerlo incorporando una metodología que sea más participativa cuando hacen las programaciones esto lo digo por algún novatillo que no se le ocurra que diga la actividad 2 es donde voy a trabajar la motivación hacia el aprendizaje en la actividad 3 voy a trabajar lo de la dotación a los profesores de herramientas es decir todo se trabaja de forma transversal porque algunos lo hacen eso es decir lamento daros la mala noticia que las actividades que hagáis no son importantes ¿verdad Deni? no es importante es decir vais a ver cosas mágicas de los niños cabriolas mágicas de los artistas no lo importante es que un niño o una niña que pensó que nunca haría nada es capaz de subirse a un escenario es capaz aunque salga en el escenario sufriendo que yo el otro día veía algunos en Ceuta que los pobres iban sudando que escondidos que no podían era que cuando les daban el aplauso era he podido es decir puedo y ese empoderamiento es lo que al final te da muchísima fuerza para irlo irlo haciendo que tengamos en cuenta que lo importante no es que la actividad ha terminado bien sino a lo mejor no han hecho un juego de magia o lo ha hecho el pobre y todo el mundo se ha enterado del truco pero es han participado todos se han reído han compartido han seguido diciendo ¿y por qué no lo haces así? y allá y tal y he conseguido que todos me participen y se impliquen y eso es lo que yo quiero que todos avancemos juntos hacia hacia algo y en ese camino al final salen cosas maravillosas ¿vale? pero es un es un proceso para irlo haciendo ¿vale? vale nosotros presentamos digo lo comento solamente hemos estado gestionando diferentes proyectos europeos el centro de Belilla estuvisteis implicado en un proyecto otros centros en mes de marzo vuelven a salir los proyectos europeos pues os invitaremos a los centros para que vayáis y podáis presentar algún proyecto europeo bueno y en esto los proyectos europeos que habíamos presentado siempre eran proyectos de intercambio de buenas prácticas en la que se movían docentes hemos presentado ya proyectos a la convocatoria de juventud con lo cual para el próximo año si nos lo dan los que van a viajar van a ser todos estos chavales y chavales del siglo 21 que hemos presentado varios proyectos sobre todo el tema de comunicación mediática todo el tema de cambio de bueno de cómo nos vemos cómo estamos construyendo identidad europea desde otros roles y desde otras miradas entonces bueno pues va a ser también para todos un reto todos estos elementos ¿no? vale bueno que los protagonistas son los niños y las y las niñas esto de los objetivos lo vamos a ver con más calma bien y para hacer todo esto lo que nosotros nos basamos siempre es el documento de de programación y de compartir ¿vale? bueno esto es el marco general y luego vamos a ir es lo más duro de la jornada esta parte mía porque era como sistematizar desde la evaluación y a partir de aquí todas estas cosas la vas a ir trabajando como de forma más más práctica ¿vale? yo creo que nos queda un poquito sí vale el tema sería ahora ¿qué os parece que queréis aportar? ¿qué os ha removido todo esto? acuérdate Katy creo que ni yo somos docentes tampoco somos artistas por más que intentarlo ¿qué es lo que podría aportar alguien a la fundación sin un background de pues en este caso artístico un background docente porque digo clases he dado a nivel de universidad pero hasta ahí depende también de cómo uno se pueda sentir es decir mira Alejandra cuando llegó a trabajar con nosotros era psicóloga y ella vino le digo que le puedes preguntar yo no tengo la respuesta pero ya era psicóloga y ella venía a hacer sus prácticas ¿vale? y ahora te formación en psicóloga y es artista y 20.000 cosas más digo que cada uno lo que tiene que ver es si quiere ser parte de ese proceso de transformación digo en el que está trabajando cuando Denny llegó la primera vez al muse era artista es maravilloso pero cuando le pusimos delante de una programación bueno no lloraba porque le daba vergüenza ¿no? pero claro es la idea es que que veamos qué puedo aportar o cómo puedo contribuir entonces bueno yo creo que es un camino que cada uno tiene que ir transitando yo creo que los que tenéis experiencia en el aula y lleváis más más tiempo también podéis a lo mejor ir aportando ¿no? ¿qué les diríais los que tenéis experiencia así a estos novatillos que como van a empezar varios no sé qué consejo le daríais Alba tenéis ahí un compañero que yo creo que está medio asustado no a tu lado aquí a tu vera con el pelo también así que dirá ¿dónde me he metido? que empiezan a ver o sea que es un proceso de transformación conjunto tenemos un trabajo en equipo y que todas las partes te van a ayudar así que siempre te va a aportar que el miedo se pierde en el momento que llegas y los niños están como con las ganas de empezar como tú y que esos procesos creativos se construyen entre todos es como ese miedo ahí escénico inicial pero ¿puedo decir más? claro, claro ahora digamos que abrimos un espacio para que cada uno vayáis es decir lo que yo os he dicho es la teoría es la estructura y a partir de ahí el programa está vivo porque le ponemos la musculatura que la ponéis cada uno pero encima luego ya vemos como nos vestimos y encima le ponemos la razón el corazón y eso es lo que se pretende ahora que vayáis aportando ¿no? ¿no? Al menos hay una afición a los efectos sobre el miedo tratamos de tener el miedo y al final la conclusión es un ahorro pero la conclusión es una actividad que es lo mismo o sea ser valiente no es no tener miedo una persona sin miedo es inconsciente una persona que pasa mil veces más expuesto al mundo exterior y una persona que tiene los miedos el miedo es necesario y nos pone adversario y nos pone las filas y el valiente se trasfunda ese miedo con un espíritu determinado y un espíritu mujer pues al final es lo que hablábamos en el encuentro de octubre es que nunca nos vemos de milagros iguales es un espíritu lúdico gracias a que tiene mucho trabajo técnico detrás las programaciones no hay que hacer hay que hacer porque es lo que nos da la base para luego llegar a juego de una manera segura teniendo una cama elástica detrás que sabes que has documentado que has preparado que te han dado el tema más preparada que tú en eso te han dado un dicho bueno es un campo infinito de juegos de experimentación llegamos como artistas a los coles y que encontrarás niños de profes que esperan nuestra escolar y es lo primero que dicen vamos a hacer algo diferente vamos a crear y el campo de experimentación es tan grande el cambio artículo tan amplio que esa derecha de la base miedo ninguno ayer me tocó compartir la habitación y lo va a permitir decirlo con una persona que estaba muy muy asustada una persona muy muy asustada que venía aquí por primera vez y que encima su avión aterrizó a las 2 de la mañana entonces se encontró con una asista muy muy cansada esperando a ver el mejor de un hotel entonces le di así unas pautas unas pinceladas y yo veía como se le iba relajando el cuerpo y decía pues para esto tienes que buscar este encuentro para aprender cómo reconducir su bagaje como artista y con esa parte de fuente que todos los artistas en nuestro novio a lo que es un artista museo que no tiene nada nada que ver con el resto de la disciplina que tiene mucho más que ver con lo que somos aquí como adultos y esto es una pausa muy bien yo contestando un poco de mi experiencia la suya pues salí desde la psicología que era todo muy teórico y me pide la atención de un aula que me cayó toda la teoría entonces te encuentras con un aula diferente con un otro diferente con una situación diferente con una dinámica de grupo que a lo mejor funciona de determinada forma y te tienes que adaptar sobre todo y con toda la información que tienes la información que tienes pues intentar que el grupo date también a lo que estás proponiendo lo que estás buscando y todo lo que sea para que ellos como es para que disfruten para que disfruten los valores yo el consejo que daría es que pregunten mucho a todo el mundo que no se corten en preguntar en este encuentro aprovechen también a comunicarse y a preguntar porque yo a mí me pasó yo cuando entré y yo ¿cuántos artistas? ¿cuántas? no todo lo que va no venía con mucha ilusión y al principio me costó mucho en preguntar porque todos han pasado por ese proceso o sea a mí me ven un juego porque yo estaba en ese lugar entonces que preguntéis las programaciones por ejemplo que hay muchos problemas preguntar a los que ya saben a los que ya han hecho preguntar a los que no a veces falla mucho la comunicación y simplemente es eso porque los demás han estado en ese lugar entonces no a nadie ninguno que hemos tenido a la música o no no sabíamos la metodología a la música y la hemos tenido precisamente ahí o no preguntar y un caseto y el encuentro este es un es un buen sitio para empezar y hacer lajo ¿no? ahora que dices la pregunta la hoja de firmas ha sido secuestrada por favor alguien la tiene que tener en su carpeta ¿vale? por favor mirarlo a ver quién se lo ha quedado ¿vale? porque fue por aquí y alguien se lo quedó ¿vale? bien creo que por allí habían levantado la mano sí y luego oiga se dice desmistificar la idea de que el artista no puede hacer programación porque yo quiero criar yo tengo esta situación como artistas jóvenes nuevos jóvenes que me dicen no esto quiebra mi inspiración mi creatividad ok encantado pero tienes que perder una hora para pensar cómo programar las sesiones porque si en un momento alguien me pregunta ¿qué hace el museo en esta escuela yo tengo que dar una respuesta ¿cierto? no creo que la creatividad de artista se quiebra con una programación no creo creo que Olga ¿olga? sí a ver yo bajo mi experiencia pienso cuando yo entré en el museo yo ya tenía experiencia de alta pero lo primero que me planteé es que yo creía en el proyecto antes antes de empezar yo ya tenía que creer en el proyecto bueno yo hablo a nivel de artistas y como ya lo sabemos los artistas no era para vivir sino para que forme parte de nuestra vida para vivir me refiero económicamente entonces es eso cuando uno hace un proyecto propio cree en él aunque se arruine porque los artistas estamos siempre creando y nunca ganamos dinero pues es lo mismo uno tiene que pensar que se mete en un proyecto para defenderlo aunque no te vaya hacer rico pero te engancha de tal manera que sigue creando en este caso al museo pues eso porque crees en ello y sobre todo defender y también la propuesta del centro muchas veces que el centro tenga un proyecto que el museo lo defienda y que no solo los docentes que están en el aula lo conozcan sino que el resto de el centro en sí lo conozca también es importante porque a veces hay centros como el PEPA que sí que están entrenados en toda la primaria pero a lo mejor hay otros centros que solo están en secundaria hay en superior y entonces ¿qué pasa? o en el ciclo inicial entonces hay algunos que no llegan o no saben de qué hablan yo he llegado a un cole así claro yo soy madre y entonces me han venido a decir hola ¿a quién le iba a gustar? ¿con quién tutora quería hablar? y le digo no yo soy de artista museo ¿cómo? artista museo ¿qué es eso? y en un colegio que llevaba cuatro años y le dije pues no 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 he hablado con nadie porque yo soy madre sí o sea sí pero no he venido voy a he venido a trabajar entonces eso muchas veces es porque a lo mejor el centro es muy grande a lo mejor no solo tiene una línea sino dos o tres y también tienen secundaria dentro del centro y entonces hay un desconocimiento del programa o por ejemplo en pandemia cuando ya llegamos a las aulas había muchas sustituciones bueno muchos estabais enfermos y de repente venían sustituciones y entonces la persona que venía de sustitución no tenía ni idea de qué pasaba y entonces decían bueno yo me voy no no estoy quedado de aquí no sabes bueno bueno sobre las programaciones después o sea tú tienes que hacer tu programación y después otra cosa es que al final logres hacer todo lo que has puesto en la programación no hay que sofocarse no hay que no activizarse por no poder llegar a hacer porque hay veces que no es posible es lo que lo que decimos que lo importante no es la actividad sino el proceso que realizas que lo que hay que es ahí es una declaración de intenciones y una propuesta y que lo normal es que hagas otras cosas para eso luego existe lo que es el informe en el que tú cuentas que has conseguido como lo has conseguido y a donde eh has llegado eh pero son otros elementos los que tienes que poner de valor los profes estáis más callados ¿no? sí estamos escuchando bueno yo creo que esta hora era así como complicadilla de de hacer no sé si cerrar un poquito porque va a pesar la baja de la temperatura eh eh a mí pues es que me damos que está dando toda la corriente ¿no? sí mañana vas a tener lo que ha hecho María del Pueblo y lo que ha salido también del proceso de la formación el otro día eh me junté con un grupo de de alumnado que habían hecho un proyecto artístico en su último año de sexto y ahora estaban en la universidad y era un intercambio de que consideraban que les había aportado ¿no? y decían esto de bueno es que cuando íbamos al principio al aula es que no más vamos al rato de juego ¿no? y entonces nuestra actitud ante eso era era esta ¿no? esto también que decía Anabel de no vamos a hacer actividades ¿no? y conforme vamos avanzando nos dábamos cuenta de todo lo que esto nos estaba aportando dice y me decían bueno y ahora que tenemos ya esta edad con distancia mucho más ¿no? dice y entonces el clima en el aula cambió y la manera de hacer cambió parecía que hacíamos lo mismo pero pero no ¿no? o sea que el utilizamos el arte como un vehículo para transformar otras cosas y también hacer ese clic con el alumnado que lo hacen ellos mismos ¿no? es como la parte que al principio de está ese miedo pero hay todo un equipo ¿no? ahí acompañando ahí vamos hablando todos y es la parte como que nos impulsa y bueno como bonito ver que ellas también lo valoraban ¿no? con el dibujo así ¿más cositas? ¿qué queráis compartir? Sí, bueno como docente creo que es muy importante basar el trabajo de cada uno en el respeto a lo que viene a hacer y yo cuando cuando ellas hay aquí dos o tres artistas con los que he podido compartir espacio vienen a la escuela respeto su trabajo y luego lo llevo al aula y no trabajo con los niños lo bueno que suponen sobre todo en un centro donde el arte está muy prohibido culturalmente lo bueno que nos aporta por el factor del respeto a las niñas a la igualdad a la posibilidad de expresarse corporalmente y ellas son capaces de conseguir esa simbiosis y yo respeto muchísimo y colaboro y valoro muy positivamente esa capacidad que tiene de extraer a los niños a expresarse libremente sin ningún prejuicio y me arrastra porque al principio yo soy muy vergonzosa con algún artista no he sido capaz al final de integrar bailo salto formo parte del grupo sin robarle el trabajo ni el protagonismo porque lo tienen ellos pero yo participo y me lo paso estupeñamente muy bien yo tengo una pregunta si solamente tienes una ya estamos cuéntanos si, si, si ya tengo las cuantas dos preguntas que no va a ti yo he empezado ya esta semana a hacer mis dos primeros talleres primeras sesiones y me he encontrado dependiendo de los grupos a tutores que se involucran y otros que prefieren estar en una esquina con el móvil o haciendo otras cosas es como puedes tú invitar o sea que consejera para invitar a ese tutor a que trabaje contigo o esté trabajando de una forma más activa sin que suene que le estás diciendo oye no estás haciendo nada mientras estoy yo aquí mira yo te voy a decir algo que tu compañero de al lado seguro que no sabe cuando uno sube a un escenario y empieza a actuar si haces bien tu trabajo y en lo bueno te ganas al público y si no se van a otra cosa y se largan es muy duro pero a los adultos igual que a los niños se los gana ¿y qué significa? que tú tienes que ver qué estrategias puedes trabajar con ellos entonces estrategias que nos cuentan que funciona porque tú ahora mismo no sabes por dónde cogerlos cada uno entonces tú le puedes decir mira si te parece observa lo que va a pasar y luego al final nos haces como un resumen una devolución de lo que has visto total que ya le has dado una tarea que va a estar concentrado en todo el tema tú le puedes plantear es una necesidad que luego vamos a hablar en el otro grupo bueno tendríamos que documentar lo que estamos haciendo oye ¿te importa ya que te he visto que tienes ahí el móvil ir grabando y haciendo fotitos porque luego podemos ver qué han hecho los niños y qué han hecho es decir yo creo que los profesores sois tan activos que es decir un profesor en el aula está siempre haciendo cosas porque no puedes parar un minuto con los niños ¿qué ocurre? que cuando llega otro que te lo hace entonces pones estas entonces ¿qué es? pactar que es lo que decíamos hay que pactar qué hacer entonces hay algunos que dices mira observa y luego me devuelves mira te parece que vas grabando lo vas haciendo necesito que me ponga la música que hagas esto pero lo más importante y previo a ello es que la programación hayáis dicho ¿qué necesitas con este grupo? ¿cómo son tus niños? porque todos necesitamos que tú llegas a un sitio y dices que yo puedo yo soy muy bueno y yo puedo claro aunque sea muy bueno es oye ¿cómo son tus niños? cuéntame y eso es lo mejor claro tú me vas contando y dices ¿y qué podemos hacer? ¿y qué tal? y lo importante del programa que ya llevamos tiempo ya hemos cogido confianza no son los niños que los tenéis ganados a los niños ya los tenéis ganados es como dos adultos trabajan juntos con una idea de remover cosas entonces tienes que ver cómo vas hilando yo creo que en eso habéis tenido estrategias todo el el tiempo y esto se gana es decir es como las cosas se ganan haciendo entonces tienes que ver qué actividad qué otra actividad qué le gusta es decir es muy importante preguntarle a los sculptores qué música te gusta qué haces anda y te gusta tal grupo y te gusta tal no sé qué y tal oye ¿quieres que mañana haga la actividad con esto? bueno ¿qué te cuesta? si le gusta extremo duro pues ya voy a buscar algo de extremo duro que le pueda motivar y que pueda ser asimilable para estos niños o si le gustan las danzas folclóricas no sé qué o me hace bueno entonces busca siempre qué le gusta porque en el sentido de que el otro sienta que tenemos algo en común es cuando empatizo si no lo que estoy haciendo es una desafección total no sé decir que más vamos hay un porcentaje que están esperando a que les pidas hay un porcentaje de docentes que no trabaja porque no sé qué hacer porque no o sea que ahí hay otro porcentaje algo porque no pero hay un porcentaje que claramente te lo quitan diciendo que no les haya hablando con ellos y pidiendo les haga o sea porque si no no quieren molestar no quieren meterse para pisar no es tanto como que nos carguen de papeles sino que nos impliquen con ellos en el juego eso, eso, eso claro, claro ¿sabes? porque a mí me dices mira lo que hago toda la hora que buscaba un límite ¿me sigues? si participo en la actividad lo estoy viviendo lo estoy viendo lo estoy participando y voy contigo también tienes que es verdad que tienes que ir ganando yo voy a la otra parte no todo el mundo entonces también la técnica que te están viendo yo creo si ves que no es o preguntarle un poco que le gusta y tocando la fibra pues acabarás como los niños estacionales la motivación ¿Aería, por ahí varias palabras? lo bueno que yo yo creo que eso es un museo pero sí que he dado tres principios lo bueno del circo a diferencia de los principios es que es importante que sea grupal hasta abril o hasta el final de la época es que todo lo que va a ser grupal entonces los dos grupos que he hecho en un museo los futuros no se han metido en el... sí la necesidad de que uno es necesario es que es importante porque si no se crea la desafección no funciona se suele funcionar ahora que va a estar esa persona pero luego no vale sino es de dos ¿no? entre dos pues decía yo creo que el que esté se tiene que implicar de verdad tiene que ser creo en el desconocimiento hablo en la experiencia más que en el conocimiento yo creo que a veces cuando trabajamos con personas y en las aulas y también desde el mundo del arte yo creo que hay una cosa que cometemos un error bastante frecuente bajo mi punto de vista y es que normalmente y cuando hacemos proyectos o programamos programamos normalmente para ellos y para ellas pero no lo hacemos con ellos y con ellas y cuando decías que es participar para mí participar entre otras cosas es tomar parte en algo pero a la vez que tomamos parte hay que hacer que los demás la tomen entonces podemos tener el proyecto más bonito del mundo bajo nuestra mirada bajo nuestra percepción pero si no conocemos las necesidades ni lo que piensan los demás y en vez de hacer para ellos hacemos con ellos pues probablemente las cosas cambiarían y a veces eso se nos olvida es un punto de referencia de que vamos con lo que a nosotros nos motive y nos gusta pero igual no les gusta a los demás entonces es necesario como estábis diciendo conocer la realidad analizarla y tomar decisiones y hacer que participen porque si no no va a tener el proyecto yo no he querido decir aquí al compañero porque como empieza luego claro él ya ha dado dos sesiones en música y no nos ha mandado la programación y yo le diría pero te han puesto en el cole con los tutores a decir que vais a hacer juntos porque la programación es un documento que dice lo que vamos a compartir que es lo que estás diciendo tú de participar entonces es cuando yo junto y digo venga vamos a hacer una programación a ver la programación que nos mandáis la leemos la valoramos y la evaluamos pero lo importante es ese momento que hemos trabajado juntos es ese compartir entonces en un cole que además es un crack venga que vamos a hacerlo tú tienes que ir por la programación venga vamos a ver vamos vente les invitas un café vamos a hacerlo y tal y ya lo sientas a todos con el coordinador a la coordinadora y esto y como son tus niños y que quieren y esto y tú dices no voy a hacer esto y tal y de pronto ve las caras y no te responden claro hay que leer uno hubo un artista muy bueno que estaba ese en Cataluña que es muy bueno muy bueno muy bueno y entonces uno pone en un gajo mucho y yo le dije ¿por qué será? es que queremos trabajar esta escritura y está y es bien el mismo es decir esto esto no se fue un punto de error digo pero como era tan bueno no valoraron que nosotros lo hemos puesto dentro del área de lingüística lo estamos trabajando como un recurso y eres trabajando más todo encima de la expresión mímica entonces si es que es muy bueno pero que nosotros tenemos otra cosa entonces ahí hay que ver cómo la escucha y luego hay una parte también es en los centros hay mucho respeto porque llega a otro y le dejamos hacer y entonces hay que a veces yo creo que en el trabajo artístico hay más que uno aporta el otro o en el trabajo también a veces desde lo social que cada uno va comentando no sé si lo que digo pero que a veces es vamos a ir generando y qué quieres que haga qué necesitas cómo puedo irlo viendo y realmente es qué necesitan sus niños porque los niños son de ellos no son vuestros por eso nosotros decimos siempre lo de las claves de éxito y por qué no se funciona porque nosotros partimos que lo primero que tenemos que hacer es un documento que se llama lo que vamos a compartir y cuando tenemos eso ya hemos implicado todos ya están todos si los hacemos antes pues te va a pasar esto a ver dicho esto también cómo vas a hacer la programación si no conoces a los niños también es bueno que vayas primero a experimentar con ellos que lo tienes que hacer todo a la vez pero que no os preocupéis con qué pasa al principio qué pasa porque igual que los niños que miden los adultos también están viendo a ver por dónde por dónde vas porque encima claro tu lenguaje artístico no se parece en nada es que ellos estaban música y estaban trabajando con el violín que había unos trabajos preciosos de niños de un centro rural en Extremadura que estaban tocando el violín y ahora de pronto le cambias una cosa bueno también tienen que decir bueno ¿qué ocurre? yo creo que Hermes ¿quieres hablar? sí quería escuchar un poco vuestra experiencia en relación a la hora del trabajo que un poco tiene una precisión desde la cuarta y he tenido suerte porque he comunicado muy bien tanto con los niños como con los profesores pero a la hora de actuar noto que los profesores con su autoridad porque son ellos la autoridad tienen una actitud a veces a veces un poco agresiva con sus niños pero ellos saben también sus necesidades entonces yo dejo que trabajen quería saber de vuestra parte cuál es vuestra forma de actuar durante la situación y yo quizá si tuviera alguna libertad que no la tengo de una forma con juegos de actividades conseguiría transmitir la misma intención que tenía el profesor pero en ese caso al ser nuevo no entender muy bien todas las directrices yo le dejo a todos tengo algo indicado ese la prioridad en una sesión de luces digamos que claro contacto y ver y saber y ver también al principio tienes que estudiarlos a ellos como están en el aula pero luego entrar toda la guía y cuando me viene un tutor de estos autoritarios que los muere que los pobre que los está poniendo ahí tienes entrada oye no mirar lo que toca a mi actividad yo vendo y realmente el niño se condena conmigo y está haciendo las actividades pero el tutor que está afuera va como valorando a cada milímetro la acción del niño y eso yo noto que capta mucho su atención y a uno yo tomé la libertad de hablar con él privado y le digo dentro de la actividad quizás vamos a dejar un poco más que el niño se exponga a la actividad pero tampoco le quiero quitar una dinámica de trabajo de equipo que el nuestro que ya existe ahí dentro del centro por eso la curiosidad de escucharlo yo ahí intento marcar que es diferente en la sesión un sé y que es otro tipo de autoridad y otro tipo en que no llevo yo en ese sentido o sea porque si no lo que tú dices si no se compre los independientes sobre todo los que son muy autoritarios les digan no a que nací es común y no mirando a él antes de hacer eso entonces tienes que cambiar esa dinámica y eso luego también trabajo después de hablar también el mentor fuera es decir encarándotelo también todo ahí para que no sea muy agresivo no en el mismo aula del enfrentamiento sino en privado y luego haciendo la dinámica que vea o sea te vas imponiendo tú en un momento poco a poco pero que la utilidad es otra yo aquí siempre digo lo mismo es que somos primáteras y somos mamíferos y cada uno tenemos nuestro territorio y entonces ¿cómo gestionas ese territorio? no José Chu que se ha incorporado con nosotros que él es profesor de la autónoma y de esto sabes un poco no sé si aquí es que yo creo que base es eso también ese principio de autoridad ¿no? pero sabes que es verdad que lo que genera el trabajo en usted es una situación inédita en la mayor parte de las investigaciones educativas que es hay dos adultos hay un adulto que es quien actualmente transmite el conocimiento y desactivamente ese énfasis en la pasividad del sujeto que tiene que repetir o que frente a otro adulto que vea otro niño que además se fija más justamente en su creatividad y eso genera una violencia complicada pero muy positiva hay artistas que se dan cuenta que en algunos momentos la mera presencia del escritor es una garantía de que eso no se desvane porque ellos no son los niños entonces cuando se ven con mucha libertad pues se la toman y la mera presencia del escritor genera una actitud de trajetividad pero por eso de una de eso cada uno se lo tiene que trabajar porque lo que indudablemente sucede es que el arte genera una actitud del niño como protagonista frente a lo que es lo más frecuente es que el niño tiene que repetir tiene que aplicar lo que el arte ya sabe en lugar de descubrirlo lo tiene que repetir y eso es lo que genera movimiento es generar lo que aporta el arte es precisamente ese totalismo del niño que efectivamente es mucho más eficaz y en mucho menos tiempo logra mucho tiempo incluso evita mucho de los conflictos porque cuando el niño evita la gusto pues no tiene ningún problema hay más ruido sí hay más movimiento pero al profesor le suele sorprender quién o no se desmade cómo se desmadaría en una situación más tradicional donde efectivamente si te deja se desmadran pues ya tenés huir de algo que resultaba una autonoma yo digo siempre que el arte tiene un componente lúdico que es lo que de resultar los niños tan atractivos que fuera de muchos idiomas que hay que jugar un instrumento entonces esa noción de protagonismo de lo que estoy haciendo es fundamental yo lo descubrí gracias al programa muy triste bueno yo hablo como maestra yo creo que al final cuando una persona artista o una amiga en el aula al final o con un ser lo que yo entiendo es que se genera un espacio donde tiene que haber respeto y escucha y genera un ambiente de confianza y de seguridad entonces también hay una responsabilidad porque parece que el artista no tiene que ser tocar todos los cables pero yo pienso que también como maestros tenemos que tener esto muy en cuenta si yo me entro en una sala donde tengo que estar presente igual que en el aula y resulta que me pongo en una posición ausente mirando el móvil ahí yo como maestro tengo una responsabilidad también que es verdad que si el artista con cierta gracia consigue engancharme está estupendo pero que no olvidemos que nosotros somos adultos también y que ahí tenemos que estar disponibles tanto para que haya una buena dinámica de grupo porque es verdad que hay una cierta confianza pero también para escuchar lo que la persona aquí está bien a proponer porque si no no tiene sentido en la escuela claro yo llegado a este punto lo que veo es que estés compartiendo lo que no funciona y una vez más digo muchas gracias por depositarnos todas las cosas que no funcionan ya no sabe uno donde recogerlas porque luego nos escribís cosas maravillosas mágicas bueno entonces que también es bueno que seamos capaces de cambiar incluso el lenguaje o la forma de poner las cosas porque la mayoría de las veces funciona hay normalidad hay un trabajo mágico se ve digamos que se ve a todos los niveles y le damos siempre más importancia a lo que no funciona nos pasa a todos en fin de la evaluación del encuentro anterior todo fue maravilloso pero hay tres comentarios que fueron mal a ver yo creo que a lo mejor tuvimos no sé trescientas trescientas líneas de cosas que comentaron la gente y hay tres que yo las tengo grabadas pero tres líneas y digo de verdad que tres entre trescientos pero siempre nos pegamos con esa parte entonces bueno que seamos capaces de darle la vuelta esto me ocurre a veces que yo tengo una profesora pero no ni siquiera que muchas veces están con el móvil pero están con algo del centro entonces ve cómo consigo que esto le llame la atención ¿cómo lo conseguimos? hablando yo tengo una anécdota en un colegio en cadáveras siempre tenemos la reunión a veces tenemos reuniones conjuntas pero otras tenemos reuniones en el que nos reunimos por un lado con los equipos directivos y con otros con los artistas entonces me dice una artista que hay que ver que el otro día tuvo un conflicto en el aula con unos niños y dice yo estaba con unos que casi estaban pegando los otros estaban a su aire y la tutora estaba en una esquina mirándome y no hizo nada entonces lo decía un poco como que que podía hacer en esa situación ¿no? bueno cuando luego tuve la tuvimos la reunión con los tutores me dice la tutora dice el otro día se dio en clase una situación muy violenta dice porque estaban unos niños pegándose otros a su aire el artista estaba ahí yo no hacía más que mirarle para ver qué hacer y no me dijo nada claro es que tienes que decirle oye claro que no todos somos adivinos que no todos manejamos los mismos códigos que incluso como docentes sí que manejáis los códigos es decir que compañeros que estáis juntas pero en esto pues el otro el otro miraba no quería claro entonces hace falta hablarse nos pasó con Jesús Lerín en Fuente de Oro claro que me dice el centro que es que la programación yo digo porque la programación del artista y tal y cual y todos ahí en el claustro sí, sí la programación yo había leído la programación de Jesús cuando hacemos programaciones hoy en día no son programaciones yo hablándole porque aquí pero son y tal y todos allí diciéndome sí pero falta concreción falta no sé qué falta no sé cuánto y yo digo digo perdonad no sé sacó la programación y me dice no, no nosotros eso no lo tenemos y a ver Jesús hizo la programación se la dio a su coordinador el coordinador hizo la fotocopia se gastó todo estoy hablando hace 10 años que era más fácil hizo la programación y la metió en los cajetines del colegio que tienen allí lo metieron allí y allí estaban pero mi multitud la cogió entonces cuando yo le decía la programación pues como no me querían llevar al contrario porque decía somos tan etusiasta ¿qué le vamos a decir? pues todos decían no sabemos entonces hace falta decir pues ¿qué dices? yo creo que eso a veces tenemos que hablar cuando termina una sesión ¿qué te ha parecido? ¿cómo ha sido? cuando dices no, bien uff tú notas tú notas no te ha convencido mucho yo creo que no tú sabes cómo ha salido bueno es hablar con confianza entonces hablar compartir ir diciendo interactuar mucho y al final se va consiguiendo si yo por ejemplo una cosa que se me ocurre es que cuando te reenepas la programación con todos los tutores ahí hables de la disciplina porque no te lo pongas sobre la mesa y te lo sacas y pues crea ya qué atmósfera hay en la sesión y hay que tratarlo para todos hubo debates aquí hoy sí le puedes decir porque ya lo has hablado te acuerdas que hablamos en la disciplina obviamente lo vas a hablar pero va a caer en el de entonces pero cuida como lo habías hablado ya le puedes decir oye te acuerdas que hablamos de esto y bueno yo me he encontrado con profesores verdaderamente disruptores mucho más que el propio que el propio alumno en sí para mí el profesor más que el disruptor es el que me echa una vez muerta ¿por qué? yo me quedo volada no sé cómo me cuesta reconocerlo porque diría al revés o sea yo pienso cuando llevamos mucho a los coles es para ese niño para el que vamos sobre todo para el disruptor el resto entran en la rueda y ya está mi consejo es que te busques un modelo de autoridad alternativa que te lo genere estudios ¿cómo solucioné yo en este cole puntualmente? pues creer una zona de bailar un cartel entre todos que podemos poner bailar y cuando alguien se cansaba se enfadaba podía ir a bailar durante el tiempo de una canción entonces eliminábamos él es que este está revolucionando me tiró las pinturas rompió la cámara rompió tal fuera de clase no vete a bailar una canción y la zona de bailar fue creciendo tanto que acabó teniendo sus propias normas y entonces yo llegaba y decía si alguien se sienta al pie de la zona de bailar entonces no puede ir nadie más porque había un líder de acuerdo en la zona de bailar todo el cartel entonces nadie más podía ir excepto un amigo sin la chacera entonces fuimos generando un modelo de autoridad alternativo al del profesor tan diferente al del profesor que el profesor no notaba que estaba invadiendo su zona autoritaria en la que tienes que regresar cuando tú te vas tienes que volver a su modelo como mi modelo era tan diferente no interfería y todo funcionó aparte de ahí de hecho estuvo el parcer de la zona de bailar durante mucho tiempo en el profesor muy bien por aquí habían tenido sí bueno yo me he presentado como asesora del ministerio pero es cierto que yo llevo desde septiembre la asesoría en Ceuta entonces bueno pues hasta de verdad no he estado en clase de 15 años completo he sido doctora de muchos grupos desde el primero de la ESO hasta el chillerato y un poco a colación de lo que estáis hablando coincido con las opiniones y las posibilidades que habéis dado tanto Javier como María muchas veces también yo en el MUSE igual que la asesoría pues este año es todo nuevo ¿vale? entonces tampoco tengo experiencia porque hayan trabajado conmigo artistas en clase porque no ha sido así pero sí es verdad que en otros muchos programas de tutorías que se tienen convenios y demás pues vienen que si la clase sin uno que si esto que si lo otro y vienen a dar charlas a clase yo o sea los profes tenemos la obligación y debemos estar en el grupo clase en ese sentido funciona igual normalmente ¿qué es lo que nos dicen? bueno pues que nos pongamos en un segundo plano estamos controlando y muchas veces también el docente y hablo por mí es como que te sientes en la obligación de que si la clase no funciona es tu clase y entonces es como que jolines que precisamente hoy no montármela a mí pero no la vayas a montar cuando vienes a dar la charla entonces como que te creas ahí una cosa de quiero pero no puedo me voy a levantar aquí se va a casa todo el día y un poquillo eso que es la sensación que yo hablo desde mi experiencia y la mina no voy a hablar en nombre de nadie no en mi lugar pero entonces y yo si soy de esa opinión de que se plantee por ejemplo en una reunión inicial de decir bueno esta va a ser la parcela en la que yo voy a trabajar y esta es la que yo como tutor quiero trabajar más que nada por evitar conflictos pero me refiero no a conflictos de peleas sino situaciones de que tú dices que tonterías si lo hubiéramos hablado antes pues se acuerda se acuerda y todo solucionado cada uno sabe cuando tiene que actuar y pienso que a mí me gustaría que me lo hicieran te lo digo también porque yo soy también después me dicen no soy así tú tienes cara de mala con los pelos y demás pero no es buena gente pero bueno que siempre esa opinión yo soy de que las cosas se pongan sobre la mesa se hablen se acuerden y bueno y que después te puede salir brevito como persona y alumno tienes y docente y compañero aquí todos tenemos nuestro lado curioso entonces sí yo quería aportar a eso perdona perdona que quería aportar a eso que muchas veces vamos con la visión de que tenemos que cumplir unos objetivos y es cierto que está muy bien que programemos porque es necesario para asentar una base y una metodología y saber por dónde vamos porque es muy importante pero al final también la creatividad los comportamientos los conflictos tienen su tiempo siempre queremos como cumplir la sesión pero es que en Muse tenemos la oportunidad de tener ese tiempo de poder tratar ese conflicto que surge o ese momento cooperativo que no funciona tenemos ese tiempo entonces también como tomárselo desde otro punto de vista que no sea que tengo que cumplir los objetivos o mi clase no hace lo que yo quiero o cómo deberían hacerlo o que hoy no tienen el día o poneros las pilas entonces es que es como un poco bajar ese control de la clase y nuestras expectativas hacia ellos y poder trabajar con ellos de verdad desde la creatividad desde el arte desde la cooperación entonces muchas veces vamos como a tope y es como cambiar y entiendo que eso es muy difícil también para los profesores para los tutores para uno mismo que va con sus clases ahí predeterminadas pero no hay tiempo perdido ¿eh? que no hay tiempo perdido no por eso por eso al final lo va a recuperar por otro lado la base de lo que decimos que lo que trabajamos es el proceso y no somos activistas no hay que hacer actividades y lo que ocurre puede ser lo importante Armin si terminamos con un sesgo ya es la base yo pedí ese consejo de todos vosotros precisamente para saber hasta donde yo como artista puedo interferir porque esa situación no generó conflicto la situación estaba controlada pero me sorprendió la autoridad cuando estaba para mí estaba todo controlado pero yo me fijaba observo todo en general yo fijaba la preocupación del profesor o la profesora en este caso a controlar al alumno y como hizo hacía como que el alumno estaba cada vez más alterado pero no generó conflicto ninguno muy bien vale pues si es que estamos ya fuera de la noche vale bien bueno no tenemos las respuestas seguro que tenéis más preguntas no importa y ese es el proceso yo quiero hablar comunicar trasladar y ese es el reto que que tenemos para irlo haciendo